Acá en Latinoamérica Oh, 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 junto a Daniel Pereira Oh, 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 acá en Latinoamérica You know Los capos están ready La mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, I'm down to ready Los barcos están ready One, two, get ready, come on Y nosotros continuamos con nuestro recorrido por toda Latinoamérica Y yo creo que toda la gente de Latinoamérica está con la boca abierta Después de ver esa presentación del gran Benny Blanco Bienvenido acá en Latinoamérica Hoy contentísimo después de tantos años de reencuentro Porque coincidimos hace tanto tiempo en Venezuela Y bueno, un gusto que estés por acá, por el país, por Ecuador Y nada, esté sentado contigo acá el día de hoy Acá en Latinoamérica es donde nace el sabor Pero sabes que me da mucha risa porque nosotros le escribimos a las personas A través de las redes sociales acá en Latino A qué artista de Ecuador tenemos que entrevistar Y todo el mundo nos decías que tú Entonces tú tienes que decir de qué nacionalidad eres Bueno, yo soy venezolano, obvio, ¿no? Pero este, nada, tengo varios años en el país Y bueno, me recibieron con los brazos abiertos Tengo una fanaticada que todavía me sigue, me escribe A pesar de que estoy haciendo otras cosas a nivel de televisión Pero eso es rico, pues Para eso uno trabaja día a día Eso es lo importante ¿Cómo te recibió la gente de Ecuador? Yo quiero saber, ¿cómo fueron esos inicios? Porque sabes que de repente llegar a otro país No es tan fácil como la gente lo imagina No, 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 no es tan fácil Bueno, fue todo un tema de mi venida acá al país Cuando yo salí de Venezuela Recientemente habían trancado todos los vuelos internacionales Y entonces te imaginarás Tuve que salir en bus Y bueno, yo me lancé mi trayecto Contentísimo porque iba hacia un nuevo mercado Nuevas experiencias Y llegué Llegué, me recibieron muy bien Estuve mucha apertura con los canales acá Y bueno, se ha desarrollado un montón de cosas Durante todo este tiempo dentro del país Satisfactorias, de crecimiento personal y profesional Que eso es valedero para mí ¿A qué ciudad llegaste? Mira, llegué directamente a Ecuador Trabajé en dos canales importantes acá del país Ahorita estoy fuera de los canales Pero haciendo otras cosas a nivel de televisión Dedicado al negocio ¿Pero llegaste directo a Guayaquil o a Quito? No, llegué directamente a Guayaquil Pero bueno, en este momento nosotros nos encontramos en Quito Porque sabemos que es el lugar que te gusta para relajarte ¿Por qué? Sí, bueno, Quito siempre me pareció una ciudad maravillosa Donde tú puedes respirar otro tipo de aire Y pues nada, vengo siempre a buscar nuevos espacios Estoy haciendo cosas de negocio por acá también Entonces me ven como más a menudo Por acá por la ciudad ¿Qué opinas del tema de la altura? Porque dicen que muchas personas que vienen de otros países Como que le pega No, bueno, si supieras que sí Cuando tú vas subiendo a la montaña Por lo menos al panecillo Ahí como que sí te pega la altura O si vas a la mitad del mundo también Que estás a más de 2.000 metros sobre el nivel de mar Sí te pega, sí te pega la... Ahí estás Tienes tu taquicardia, sí Voy a preguntar a ti Yo quiero saber ¿Cuáles lugares turísticos de Guayaquil Le recomiendas a todas las personas de América Latina? Y también, ¿qué lugares de Quito les recomiendas visitar a todas esas personas que aman el buen viajar? A ver, en Guayaquil tenemos el malecón 2000 Que lo reestructuró el alcalde de Guayaquil Que es muy hermoso, siempre los visitan Tenemos el Cerro Santana Que es algo autóctono de la ciudad de Guayaquil Que tienes que ir a visitar Son casi 500 escalones Que tienes que subir, sí, están contados Entonces tú lo vas subiendo Yo no quiero que tú lo estás haciendo a propósito Me estás mandando a hacer ejercicio Porque, como claro, él está todo fuerte y broma, el ejercicio Sí, sí, no, pero es rico, es rico Eso sí, Guayaquil es muy, muy caluroso O sea, son dos estequitos otra cosa Es más fresco, el frito es rico Pero Guayaquil es sumamente caliente ¿Y qué lugares turísticos de Quito le recomiendas a todas esas personas? A ver, en Quito le recomiendo la mitad del mundo Que es algo que tienen que visitar también Es muy rico Te disfrutas todo el trayecto Lo puedes hacer de manera independiente O puedes contratar a cualquier agencia que te pueda llevar Pero yo les recomiendo que vayan en bus Para que lo disfruten Yo me monté en mi bus y me fui como una hora De parada en parada hasta que llegué a la mitad del mundo Yo creo que a ti te gusta más ese estilo mochilero Por decirlo así Sí, sí, sí me gusta, sí me gusta Lo disfruto más Conozco y aprendo a moverme en la ciudad Otra manera de vivir una aventura Pero quiero saber, ¿por qué la mitad del mundo? ¿Qué encuentran las personas en ese lugar? ¿Y por qué se llama así? Mira, en la mitad del mundo Encuentras cuando crearon el agua, el mundo Si giras a la derecha, si giras a la izquierda Tienes como un pequeño pueblo dentro de la mitad del mundo Donde hay cosas autóctonas Corros, guantes Que es típico acá Por lo menos que me puedes decir de la gastronomía Uy, no La gastronomía es para morirse Para morirse Tienes una variedad gigantesca en todo el país O sea, te vas hacia la zona de la costa Y encuentras una línea de comida Te vas a la Amazonía Y encuentras otra Vienes acá a la sierra Y te encuentras otra O sea, fue algo Fue algo como que Uy, Dios mío Tanta comida Y todas son riquísimas Pero yo quiero saber Mencióname alguno de los platos Porque la gente dirá Toda la comida es rica Pero quieren saber también ¿Qué les recomienda? Mira, a mí me encanta el caldo de bola Este oriundo de la ciudad de Manaví De Manta Que es riquísimo Tienes el yapingacho Que ya es más hacia la zona de la sierra Tienes cazuela Tienes ceviche Tienes, ah, obviamente el encebollado O sea, no te puedes ir de Ecuador Sin comerte un encebollado No puedes Es fijo Es fijo, señores Y hoy nos tenemos que comer un encebollado Claro que sí Aquí hay buenos sitios para comer encebollado Pero bueno, normalmente la gente recomienda la costa, ¿no? Para comerlo Porque es de allá Viene de allá En cuanto a las bebidas De repente podemos encontrar alguna bebida tradicional Aquí hay varias bebidas artesanales No voy a dar nombres Que son muy ricas Que no tienen gran exposición Como las marcas nacionales Que sí, son un boom Pero es otro sabor Es rico Es distinto Y es bueno que te gustaras también Y esa calidad humana del ecuatoriano ¿Cómo es? Ajá, la gente de la costa Es como más abierta A muchísimas cosas Te invita a la casa Te invita a comer No importa que no te conozca Nada Es muy abierto Es muy a lo venezolano En cambio la gente de la sierra Sí es un poco más reservada Es más seria Sea como su tiempo para conocerte Y bueno, ya después que te conoces Sí como que se abre un poco más A mí me impresiona muchísimo la educación Y lo gentil que son las personas acá Pero ahora te voy a invitar a que veas Estas imágenes que grabamos acá en Ecuador Son puros invitados de lujo Los que tú quieres ver